Lo que soy te lo dejo a ti No hace sueño saber que es así No te escucha mi voz por favor Esa noche vendrás todo por mí Solo por mí De los lobos De los lobos ya tengo el poder ¿Cómo saben lo que vuelvo a ser? Tú nací para mí siempre Tanto te hallaré Solo por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti De los lobos ya tengo el poder 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 De los lobos ya tu De los lobos ya no hay Gracias por ver el video.